Buenos días. Hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020, damos inicio a la sesión número 28 de la Comisión de Administración y Gobernación. Les doy las gracias por estar conectadas a tiempo y les cedemos el uso de la voz a la secretaria Miriam González. Ay, espérame. ¿Sabes qué, nena? Yo no tengo el orden del día aquí a la mano. ¿Mande? No tengo el orden del día aquí a la mano. Está en tu correo, Miriam. Ah, felicidades. Es nada más un punto. Pero, ¿hay problemas si lo lees tú, nena, o quieres que abra el correo? Es que estoy en el celular. Bueno, no, aquí estamos. Sí, gracias. La lectura de la orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Estamos. No le mandaron a Miriam. Que sí la tienen, Miriam. Sí, lo que pasa es que como estoy en el celular, me tengo que salir de la pantalla para el correo. Ok. Marielena Leanda Gutiérrez, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen. Presente. Bertelena Espinosa. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallego de la Mora. Presente. Bueno, estamos los siete de los siete. Entonces, todo lo que será válido, todo lo que digamos aquí. Y les leo la orden del día. Registro de asistencia y declaración del quórum. Número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor de administración, para que se autoricen y comprueben los días estivos del próximo año 2021. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, clausura. Número tres, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor de administración, administrativo, para que se autoricen y aprueben los días estivos del año próximo 2021. Este, le ceden el uso de la voz, le damos la bienvenida en primer lugar a la oficial mayor y si le autorizan el uso de la voz. Ok, gracias. La voy a pasar. Bien, les leo los días que se están contemplando y la descripción que deben de tener por ahí una copia. Primero de enero es viernes y es el Día de Año Nuevo. Primero de febrero es lunes y es la promulgación de la Constitución Política del 5 de febrero. 15 de marzo, lunes, natalicio de Benito Juárez. 1 y 2 de abril, jueves y viernes santo. 30 de abril es el Día del Señor de la Misericordia, que este igual queda a su opción. Primero de mayo, sábado, Día del Trabajo, para aquellos que operan ese día, en sábados. 5 de mayo, miércoles, Batalla de Puebla. 16 de septiembre, jueves, conmemoración de la Independencia de México. 28 de septiembre, martes, Día del Servidor Público. 12 de octubre, martes, Día de la Raza. 2 de noviembre, martes, Día de Muertos. 15 de noviembre, lunes, Revolución Mexicana. 12 de diciembre, domingo, Día de la Virgen de Guadalupe. Y 25 de diciembre, sábado, Navidad. Gracias. Entonces, quienes estén por la afirmativa, adelante, Conchita. Nada más quería hacerte un comentario, y bueno, a todos. El día 12 de octubre de este año, yo asistí a una oficina de aquí en Tepa, en donde es lo de los pozos, y ellos sí estaban trabajando. De hecho, ellos me hablaron que fuera, porque ellos sí están trabajando. Y ellos me comentaban que son oficinas de gobierno del Estado, pero a las oficinas de cada lugar les dan el 12 de octubre, nada más a los de Guadalajara. El 12 de octubre se los quitan a ellos para darles el 30 de abril. Entonces, sí quería nada más hacerles de su conocimiento, pues que nosotros estamos dando el 12 de octubre, que no es de nosotros, y damos el 30 de abril, que sí es de nosotros. Todas las oficinas de gobierno trabajan el 12 de octubre, cuando no es de las fiestas de su municipio. Ese es un comentario que les quería hacer. No sé el por qué nosotros damos el 12 de octubre, pero sí me gustaría saber el por qué damos el 12 de octubre. Está marcado por ley, y además siempre, tú sabes que las costumbres hacen leyes, siempre se ha dado, pero sí viene marcado por la ley. Ok, no sabía que viene marcado por la ley. Antes de ponerlo, Chuyita y Alejandra, la Secretaría General, se vio y está, antes de pasarlo aquí con nosotros, se vio que ya estuviera, o sea, que no pudiéramos estar haciendo algo indebido. Los únicos que no se van a dar caso es el Señor de la Misericordia, ¿cuál otro? Según yo, buen día. ¿Mande? Buenos días. Buenos días. El 12 se conmemora en Guadalajara, la Romería, que es como nosotros celebrar al Señor de la Misericordia. Según yo, si aunque sea de... Ahí ya lo estamos viendo por el lado... Este... Relicioso, pero por el lado cívico... Pero siempre era no tanto por la iglesia, era por el descubrimiento de América. Así es. Ahí lo estamos viendo ya después, por el Día de la Raza, no tanto por la Virgen de Zapopas. La Virgen de la Virgen allá en Guadalajara. Aquí se va por el Día de la Raza. Aquí están los que están autorizados en la Ley del Servidor Público. Y dentro de esos viene el 12 de octubre, Día de la Raza. Está, primero, Año Nuevo, conmemoración de la Constitución Mexicana, natalicio de Benito Juárez, Día del Trabajo, conmemoración de la Batalla de Puebla, conmemoración de la Independencia de México, celebración del Día Servidor Público y el Día de la Raza. Día de Muertos, conmemoración de la Revolución Mexicana, Día de Navidad, y los que no son institucionales o por ley, y siempre se han dado, es el primero de los Días Santos, el jueves y el viernes santo, el 30 de abril y el 12 de diciembre. Eso solo... El Día de la Raza siempre se ha dado. Siempre se han dado. Sí. Y por el descubrimiento de América, no por la remedio. Es el libro de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Conchita, si lo quieres ver. Gracias, nena. Pues sí, me llamó la atención porque también en las escuelas, pues sí se trabaja el goceo de escuela. Entonces, estaba como... Está como contrariado que sí hay clases, pero no hay... Conchita, es la Ley de Servidores Públicos, no la Ley de las Escuelas. No, sí entiendo, nena. Sí entiendo que no hay Ley de las Escuelas. O sea, que las leyes se manejan según cómo van. O sea, no sé por qué es la agresividad o por qué es la molestia. Era una pregunta. No, no, no es agresividad, Conchis. No, no, al contrario. A lo que yo me refiero, que no viene lo de las escuelas. Esto es para el servidor público, no para las escuelas. Esa es lo que yo me quería decir. No hay Ley de las Escuelas como tú. No, yo sé que no hay Ley de las Escuelas, pero por algunas se rigen. Este es el artículo 38 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Ok, ¿era porque quería saber? No estaba en... ¿Quería saber el por qué? No, no, no. O sea, a lo mejor lo dije, no, en tono fuerte. Estoy media... media brusca para hablar, pero no, 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 no. Era nomás para estar enterados. Bueno, gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bueno, entonces, quien esté por la afirmativa, a favor de votar. ¿Betty? Ok. ¿Conchis? Ya levanté la mano. Ok. Gracias. Entonces, se aprueba por unanimidad y pasamos al número siguiente, que es el puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto que tratar? Bueno, entonces, pasamos al siguiente punto, que es la clausura. siendo las 10 con 27 minutos del día 9 de diciembre del 2020, será por terminada la sesión número 28 de Comisión de Administración y Gobernación. Muchas gracias y yo creo que en unos 10 minutitos entramos a Administración en lo que llegue Chacho. ¿Verdad? A de Hacienda. Muchas gracias. Hacienda. Es que estoy leyendo aquí Administración. A la de Hacienda en lo que llegue Chacho. A la de Hacienda